Cuando vuelva al amanecer y otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré como besa esta mujer Antes de decir te quiero Pasarán los siglos y quizás Seremos más lentos amando Seguro tardaremos más Y en inventar le voy por los abrazos Y el relieve sobre nuestra piel Será cruel, desoliente Pero al alba yo te cantaré La misma copla y amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!